¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltalo! ¡Arriba! ¡Saltalo! ¡Arriba! ¡Saltalo! ¡Arriba! ¡Recién el tónale! ¡Eso! ¡Echale! ¡Vamos Gascito! ¡Pásame la Ciara Wachi! ¡Gracias Miguel y Solidario! ¡Echale, échale! ¡No se sienten, no se sientan los cartajales! ¡Vamos, ya la mani! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A la mani! ¡A la mani! ¡A la mani! ¡Ya la mani! ¡A la mani! ¡A la mani! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!